Hola, mi nombre es José Cala y soy responsable del Centro de Control y Despacho de Natury Perú. Estoy aquí trabajando para que a pesar de la situación tengamos energía segura en nuestros hogares. Por cierto, siempre cumpliendo con las medidas de seguridad y salud que debemos seguir. Mi labor consiste en vigilar el buen funcionamiento de nuestras plantas de regasificación y coordinar la atención de emergencias que ingresan a nuestra línea gratuita el 1808. Está disponible las 24 horas del día. Quise grabar este video para decirte que estamos trabajando con toda nuestra energía para que te quedes en casa y así ayudar a que el virus no se propague. Juntos podemos lograrlo. Todos somos valientes.